Entérate con María Ema, es una presentación de La Riviera. El presidente Sarkozy y por primera vez se cambian las prioridades en las relaciones entre nuestros dos países. Participación también en el foro de Davos, una cita obligada en Suiza para cualquier gran mandatario. Vamos a hablar de estos temas, así como de la cada vez más impresionante presencia y desarrollo petrolero de Colombia en el mundo. Las reservas crecen, aumenta la autosuficiencia hasta el año 2020 y por supuesto las perspectivas de inversión en este sector que ya nos tienen en la posición número 4 en América Latina y en la número 20, entre las 20 más importantes compañías petroleras del mundo. Y trataremos de hacer las predicciones sobre una materia obligada todo febrero, los Óscares de la Academia luego de conocer esta semana a los principales nominados. Así que entremos de una vez en materia y analicemos la gira del presidente Juan Manuel Santos y está con nosotros. Yo creo que la analista perfecta para este tema, Natalia Springer, fue decana, acaba de entregar por sus otras múltiples ocupaciones la decanatura de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales de la Tadeo Lozano. Terminó su libro de negociar paso a hacer justicia y ahora es comentarista, analista de la FM, de RCN. Natalia, antes de mirar cómo el propio presidente vio su evaluación de la gira de 0 a 1, ¿cómo calificaría usted esta primera cita europea de Juan Manuel Santos? Hola María Ema, es un honor, muchas gracias por la invitación. Yo creo que fue una gira magnífica. Incluso la retirada temprana es también una muy buena jugada. O sea, devolverse antes de tiempo para atender la emergencia. Él ha dicho que está la emergencia, pero es también cierto, y lo sabemos, que el Foro Económico Mundial a estas alturas no tiene efecto ninguno. Hasta ahora se están procesando los resultados de la reunión entre el presidente chino y el presidente de los Estados Unidos y esto va a generar grandes cambios. Y con un día está bien, hizo conferencia, que ni siquiera fue después de la conferencia magistral, pero bueno, era bueno que lo hiciera, pero un día antes. Pero, entonces, ¿qué le da? ¿De 0 a 10 qué? Yo creo que lo ha hecho excelentemente. ¿De eso? Ya, pero qué bien. Mire, entre otras cosas, lo siguiente, y usted lo sabe como es canciller, Europa es un mercado tremendamente difícil. Llega a Europa, le dan las palmaditas en la espalda, magnífico, grandes resultados en todas las materias, y al final se devuelve sin resultado ninguno. Sí, sí, ninguno que es... Que en esta ocasión me parece que ya el G8, el G20, la invitación que le hizo Sarkozy, pero no sé si quiere que miremos la propia evaluación que se hace, Juan Manuel Santos, en la escalinata del Eliseo, cuando concluyó su visita esta semana a París. Miremosla a ver. Nosotros en Davos tenemos muchas reuniones que no tienen que ver precisamente con el tema de narcotráfico y de violencia. Nuestra agenda se amplió. Colombia está viviendo una nueva realidad. Nos interesa decirle a los inversionistas que hay un país con un gran potencial, interesado en desarrollar su medio ambiente, pero también su minería. Interesado en transferencia de tecnología, interesado en poner en marcha políticas que le lleven prosperidad a nuestro pueblo. Yo me voy muy satisfecho de este paso fundamental en las relaciones con un país tan importante como Francia, en un momento tan importante de la historia del mundo y de Colombia. Y sobre todo que Francia está asumiendo un liderazgo muy especial a través del G20 y el G8. Esa nueva agenda se desfarquisó, se desingrizó, se amplió esa agenda, participar en foros económicos. ¿Por ahí es el camino de una política exterior tan distinta, 180 grados de cambio? Es que teníamos una condición nefasta y es que el narcotráfico y la violencia se convirtieron en el centro de la agenda, tanto hacia afuera como hacia adentro del país. El país dejó de mirar hacia afuera, perdió todo deseo incluso de salir y hacia afuera perdió todo el respeto también. De alguna manera lo que está haciendo el presidente Santos es pasar la página y cambiar la agenda. Y presentar al país como un país serio, en vías de desarrollo, tomando una agenda muy seria precisamente para producir ese desarrollo en el muy corto plazo. Y un liderazgo latinoamericano que recuperamos, ¿no Natalia? Volvió a situar el país en Latinoamérica. Correcto. Le quería preguntar el contraste de esta misma semana con la audiencia, dijéramos, las comisiones del Congreso de los Estados Unidos y el propio pronunciamiento del presidente Obama en el discurso de la Unión, que fue como un contraste, ¿no? Donde allá, como que Estados Unidos no es la prioridad, no somos la prioridad, no nos aprueban el TLC, mientras Europa nos cultiva un poco. ¿Fue su apreciación también de cierta decepción? Claro, hay mucha decepción, pero era de esperarse. La reunión con el presidente chino acaba de terminar. Hay grandes expectativas sobre cómo en estos dos años el presidente Obama puede volver a retomar el diálogo con el país, puede volver a conectarse. Los temas de empleo, los temas de... Claro, la población exige una política más proteccionista. Hablar de TLC en este momento es muy impopular. Entonces, han optado por el tema de Singapur, por supuesto, darle toda la prioridad y cerrar el tema... A Corea, ¿no? A Corea. Sí, el de Corea, exacto. Y dejar Panamá y Colombia después. Y cerrar el tema de Colombia mientras no sea necesario. Y eso parece ser como la política. ¿Usted cree que nuestra presencia, dijéramos, en el G8, donde vamos a hablar de temas de seguridad, pero de pronto en el G20, hacia allá apunta Juan Manuel Santos, meterse en los foros internacionales, estar en Mercosur con validad plena? Más que una apuesta, es una necesidad. Necesitaba devolver Colombia a la región, que creo que lo ha hecho magníficamente. La Cancillería ha hecho un gran papel en regresar a Colombia, a la región, en devolverle el diálogo con los vecinos. Ahora han manifestado interés de entrar a Mercosur, un diálogo fluido con Brasil, que yo creo que es lo correcto. Es muy importantísimo. Exactamente. Hasta Estados Unidos está en esa misma política de acertamiento al Brasil. Y por otro lado, también situar al país en el mundo y ampliar las relaciones. Yo creo que esa relación casi exclusiva con los Estados Unidos fue muy positiva en muchos sentidos y también fue dañina a largo plazo. Ha sido dañina porque el país entra hoy con muchas desventajas a un mercado que es multipolar, en el que las relaciones son tremendamente dinámicas. Cuando miramos cosas como la posibilidad que la Cancillería y el propio presidente están introduciendo de invitar al juez Baltasar Garzón, un polémico juez, pero un hombre que transformó, dijéramos, la justicia, la transnacionalidad de la justicia, ¿le gusta o usted tiene las preocupaciones que pueden tener personajes como el procurador, que un poco cuestionan y dicen, una persona que ya de por sí está un tanto cuestionada, ¿por qué traerlo acá, ayudarnos en justicia y paz, en los temas nuestros que ya parecen tener un camino? ¿Es una buena estrategia? Yo entiendo las preocupaciones, por supuesto que existen y son válidas, pero me parece que es una jugada brillante del gobierno. Si necesitara blindar al país precisamente una impugnación, por ejemplo, de la ley de justicia y paz, que fue una gran ley de amnistía general y que desafortunadamente no encontró proporción en una ley para las víctimas. Esta era principalmente una ley para los victimarios, pero no existió al mismo tiempo una ley de víctimas que permitiera que esto fluyera mejor. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo el gobierno es, por un lado, compensar no solamente continuar con los procesos de ampliar la ley de justicia y paz y darle una dimensión diferente, renovarla, sino además la ley de tierra y la ley de víctimas. Para eso necesita alguien que le ayude a blindar al Estado colombiano. Y particularmente ante la Corte Penal Internacional también, donde viene Garzón. Exactamente. Garzón es muy conocido por su papel instrumental en el uso del principio de jurisdicción universal, que fue el que desató todo este gran proceso, no solamente contra Pinochet, sino cientos de procesos en el mundo. Bueno, desembocó en la Corte de alguna forma, aunque ya eso se venía trabajando hace muchos años en la Corte Penal. Hoy él es el consejero de la Corte, especialmente para uno de los primeros casos que está tomando la Corte Penal Internacional, que es el de Tomás Lovanga y otros, por crímenes de guerra y crímenes de humanidad. No se me ocurre un personaje mejor para ayudarle a Colombia precisamente a blindarse, a buscar su mejor estrategia jurídica para asegurarnos de que la justicia se haga aquí, en nuestro país. La justicia colombiana funciona, es poderosa, es importante, es importante para todos, para el Estado, para las víctimas, para todos. Pues vamos a ver si resulta y si después de esta polémica suscitada, yo creo que de pronto, en buena hora, para abrir el tema del debate, está aquí con nosotros Baltasar Garzón. Gracias a Natalia Springer por este ratico de política exterior. ¿Le ha gustado la radio? ¿Está contenta? Estoy dichosa. ¿Y dejó la academia o es una cosa temporal? Es temporal, es temporal. Sí, 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 usted no puede dejar de ser maestra. Muchas gracias por acompañarnos en Entérate con María Ema y analizar este viaje del presidente de los colombianos y sus logros de él y de su canciller en materia internacional. En un minutico volvemos para hablar precisamente de otra industria importante, el petróleo. Entérate con María Ema es una presentación de La Riviera. Entérate con María Ema es una presentación de La Riviera. Habrá autosuficiencia petrolera hasta el 2020, dice el ministro de Minas y Energía de Colombia. Los avances en materia de exploración y de explotación de petróleo verdaderamente sí crecen en Colombia. Los hallazgos señalan ese hecho, esa evidencia de que seremos autosuficientes, pues las reservas descubiertas crecieron 11.4% el año pasado. Y los trabajos de exploración no paran. Así que para hablar de este tema, de esta buena noticia para el año 2011 y en los años por venir hasta el 2020, según el ministro está con nosotros, Hernando Barrero es el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo. Gracias, Hernando, por acompañarnos. Y esta noticia del ministro, ¿ustedes coinciden con eso? ¿Colombia se volvió un país petrolero importante? Bueno, estamos de acuerdo con la apreciación del ministro en que Colombia, gracias a Dios, ya aseguró la autosuficiencia hasta el año 2020. ¿Nosotros tuvimos que importar en algún momento, hasta hace muy poco o no? No, hace muchos años sí se presentó esa situación, que fue un par de décadas, tuvimos esa lamentable situación, porque tiene una afectación tremenda en las finanzas del gobierno nacional. Pero afortunadamente, que ya salimos de la época de hace unos siete años, en las cuales solamente se hablaba de la pérdida de la autosuficiencia petrolera. Ya no, estamos hablando de incrementos de producción, incrementos de reservas y de la prolongación del tiempo en la autosuficiencia. Que eso me imagino que es lo más importante, porque uno veía aquí cifras del 2007, con 1.358 millones de barriles de reserva, pasamos a tener reservas probadas de 1.714. O sea, en solo tres años, eso deben ser unas cifras significativas. Porque siempre se dijo, bueno, que Ecuador tiene petróleo, que Venezuela tiene petróleo, y que Colombia no lo tenía. Y resulta que ahora entramos en esa fase. ¿Vamos a crecer mucho en producción de barriles al año? Sí. ¿O diarias, pues? Hemos venido creciendo y vamos a seguir creciendo. ¿Qué era lo que pasaba hasta hace unos años? Que no era que no hubiera petróleo en el país. Sí lo hay y lo debe haber por simple lógica, geológica. Pero el problema era que no se podía buscar. Por razones de... Orden público. Orden público, la seguridad y las debilidades propias que tenemos aquí internamente en el país. O sea, ¿se redujo muchísimo la exploración de petróleo? Muchísimo. Pues es que imagínese que el ministro, perdón, le digo, el ministro nos dice que de pronto estos 780 mil barriles que tenemos hoy, iríamos a 1 millón 150 mil barriles en el 14, que ya nos ubica en una cifra importante, cuartos en América Latina. Claro, importantísimo. Me decía usted que hasta el punto de que qué llegó a pasar aquí. Aquí llegamos al punto en que no se podía hacer exploración porque no se podían movilizar los equipos debido a razones de orden público. Afortunadamente y gracias a los programas tan acertados de seguridad democrática, la situación hoy en día es completamente diferente. No solo orden público, me imagino también que la agencia, dijéramos, todo el tema que tiene que ver con hidrocarburos y un poco como las reglas de juego, las garantías probadas a un inversionista extranjero, tuvo mucho que ver y la flexibilización con Ecopetrol, ¿no? Muchísimo. Yo creo que una de las decisiones acertadas del gobierno nacional fue haber expedido el decreto 1760 en junio del año 2003, tenemos solamente 7 años, y gracias a lo cual se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que desde pequeñita, desde que la crearon, comenzó a mostrar buenos resultados. Claro, claro. El otro acierto fue haber nombrado al doctor Armando Zamora en la dirección de la ANH, hay que decirlo con nombre propio, con toda sinceridad. ¿Qué es esa agencia que es un poco la que regula y trabaja con el sector privado y con los grandes inversores en Colombia? Correcto. Ha estado dirigida con una visión de empresa privada y por otra parte con un gran acierto en lo que es el promover la inversión internacional para que venga al país, para que la gente crea en Colombia y venga aquí a invertir y a ayudarnos a buscar petróleo. Usted que viene de la rama de los ingenieros, que es ingeniero, muchos analistas hablan de la falta, dijéramos, de carreteras, de infraestructura para transporte de petróleo. ¿Eso es así o ya Colombia tiene oleoductos importantes o hay que seguir haciendo más? Es cierto. Tenemos limitaciones grandes en el transporte de maquinaria y en el mismo transporte de petróleo. Pero hay que ver el transporte de petróleo por carro tanque como una acción temporal. No remedia, lógicamente, la insuficiencia que tengamos en la red de oleoductos. En ese sentido, lo ideal es transportar por oleoductos, pensando en el medio ambiente y pensando en la comunidad. ¿Usted creería que Venezuela y Colombia, ahora que estamos con nuestros mejores nuevos amigos, vamos a hacer cosas juntas en materia de petróleo o PDVSA ha sufrido como algunos creen que ha sufrido en estos últimos años? ¿O eso es demasiado grande? Pues la realidad es que se ha sufrido. Eso hay que manifestarlo con sinceridad. Porque sí ha habido una gran afectación por la forma como la están dirigiendo. La PDVSA de antes, que era modelo en Latinoamérica, ya no lo es. Pero igual, bueno, con este dólar a casi 90 dólares por barril, pues sigue siendo muy importante. Importante eso. Oiga, no lo puedo dejar y sin una preguntita que muchos colombianos nos hacemos. Ahora estaba yo en Nicaragua y Salvador y voy mucho a Costa Rica y eso, y les contaba que un galón de gasolina en Colombia prácticamente vale el doble que en Estados Unidos. Es decir, cuando en Estados Unidos pagan 4,5 dólares, aquí estamos pagando casi, casi 9 dólares. 2,50 a 4 dólares, dijéramos, de 5 mil pesos aquí a 9 mil pesos aquí, 5 mil en Estados Unidos. ¿Eso por qué? Esa fórmula, ¿por qué nos da así? Esa es la pregunta que se hace en la mayoría de los consumidores de gasolina, que somos prácticamente todos los colombianos. Nadie puede entender eso. Hay una razón de fondo, y es que casi el 40% de lo que uno paga cuando llega a tanquear el carro, son impuestos establecidos por el gobierno. Un sablazo ahí para el ministro de Hacienda de Colombia, que lo reconsideren, pero de verdad, sí, esa es la diferencia. Mucho impuesto, básicamente, sí. Muchísimos impuestos. Ese es uno de los temas que vamos a cubrir en el Congreso Colombiano de Petróleo y Gas, que vamos a realizar aquí en Bogotá en noviembre. Porque es importantísimo, porque la gente sepa exactamente qué es lo que está pasando en el país y el porqué de muchas cosas. Pues, Hernando Barrero, muchas gracias por acompañarnos, por esas luces, por esas buenas noticias que le dan al sector, y yo creo que al país, porque es un rubro, dijéramos, una de las grandes locomotoras, como dice el gobierno del presidente Santos, en la cual nos vamos a reclinar, en las vacas flacas, sobre todo, que es cuando más se necesita. Gracias por acompañarnos. Y regresamos en un momentico para hablar de un tema definitivo en esta época del año, y es el cine, los Óscares de la Academia. Ya volvemos. Entérate con María Ema. Es una presentación de La Riviera. Entérate con María Ema. Es una presentación de La Riviera. Y de regreso a febrero, por supuesto, el mes de la estatuilla más codiciada en el cine, el Óscar de la Academia. Y esta semana se conocieron las nominaciones, las entrega, como siempre, Monique, la actriz, una de las actrices ganadoras del año pasado, y el director, el presidente de la Academia, en el famoso hotel Beverly Hills. No hubo mayores sorpresas, pero comienzan las apuestas sobre quiénes finalmente se van a llevar este premio el 27 de febrero. Para mí, y en eso, quiero preguntarle y consultarle a nuestro invitado, que nos acompaña hoy, Luis Carlos Rueda, crítico de cine, tiene su propio programa, tal vez uno de los que nos queda en el cine, que es el programa del Canal 13, el magazine del Canal 13, el cartel. Es un año muy bueno, ¿no, Luis Carlos? Me pareció lleno de premios, lleno de actrices, lleno de películas diversas. Es el avatar del año pasado, que uno como que decía, bueno, ¿ahora qué hacemos con esta película que va a arrasar con todo? A la final no tanto, pero ¿ve un buen año? Así es. Este año vamos a tener una contienda muy interesante, especialmente en la categoría de mejor película. Al igual que el año pasado, vamos a tener 10 candidatas en esta máxima categoría. Es la primera vez. Es la segunda vez. El año pasado tuvimos 10. Ah, sí, claro. La segunda que vamos a... de 5 a 10. De 5 a 10. Vamos a tener películas muy interesantes y sobre todo el trabajo de directores muy, muy elogiados y muy aclamados por la crítica, pero a la vez también películas que le ha gustado al gusto comercial, que eso difícilmente se consigue. Películas como The Social Network, que tiene un tema tan global y tan actual como Facebook, está ahí entre las demás candidatas con 8 nominaciones, El Discurso del Rey, que es una película... Que es una gran sorpresa, ¿no? Una película muy fresca, pues, de un tartamudo, de una persona que no puede hablar, Jorge VI, el rey de Inglaterra durante la guerra. Es la película que más nominaciones ha tenido, candidaturas 12 es prácticamente la que va a liderar este camino hacia los Oscars, hablando especialmente cimentada el favoritismo de esta película en sus actores, porque todos van a estar nominados o están nominados. Colin Firth, que seguramente va a ganar. Colin Firth haciendo este papel de un hombre tartamudo en un papel que le gusta mucho a Hollywood. Recuerda que a Hollywood le gusta premiar a los discapacitados. Recordamos a Dustin Hoffman en Ryman, le recordamos al ciego de Perfume de Mujer con Al Pacino, recordamos a Jamie Foxx también haciendo el ciego Ray Charles, recordamos a Marlene Martin haciendo de la sordomuda. Así que es un papel que le puede gustar mucho a Hollywood. ¿Le sorprendió la película a lo que aquí se tradujo como temple de acero, la de los hermanos Cohn, que el año pasado les había ido como mal? Ellos han tenido como una montaña rusa con la academia, no son los directores que les gustan, pero hacen siempre películas muy sólidas. Hace dos años hicieron No Country for All Men, la película por la que ganó Bardem, el año pasado tuvieron a Serious Men, no les fue tan bien. Y este año vuelven con una gran película, apoyados también en el trabajo del ganador del premio de la academia el año pasado, Jeff Bridges. Una película del oeste que además es un remake de una película de John Wayne de hace ya varias décadas. Luis Carlos, ¿cuál es la magia de los Oscars? Porque uno tiene los globos o los premios de Venecia o Cannes, todas muy importantes, pero ¿qué hace que los Oscars sean esta estatuilla, este premio único y excepcional del cine? Pues tener unos premios que se entregan por más de ocho décadas lo hace importante y la academia en sí es la institución más importante que agremia casi seis mil miembros y que obviamente algunos los critican porque es el premio de ellos para ellos, pero sin duda que se haga en Hollywood, que sea el premio de la industria, que sea Hollywood como el gran elemento casi que embajador de la cultura estadounidense y de su cultura cinematográfica hacia todo el mundo, lo ha convertido sin duda. Además, la figura como tal, el Oscar, se ha convertido en un ícono de la cinematografía. Hay pocas, bueno, de película extranjera, pues un director mexicano que tal vez es como de lo único latino que tenemos ahí, fuera de Dardem, pues que lo consideramos español latino. ¿Qué tiene, qué magia tiene este personaje de González? Alejandro González. Sí. Alejandro González Iñárritu, desde su primer película, largometraje Amores Perros, ha tenido un Amores con la Academia. Esa película, Amores Perros, estuvo nominada. Como el nuevo hombre, dijéramos que lo quieren. Sí, también, estuvo nominado también por su película Babel, en la que también estuvo nominado como actor, y ahora en esta película hecha en España, apoyado por Javier Bardem, que vuelve a estar nominado La Historia de un Enfermo Terminal, en la que también tiene participación una actriz colombiana, Martina García, pues lo hace de nuevo estar en la lista de favoritos, pero no la va a tener fácil con la directora Vanessa Susan Beer. Bueno, ya la tuvo, de todas maneras ya la tuvo. Estar ahí es el gran paso y es el único representante latinoamericano en esa categoría, porque hay un director de fotografía ecuatoriano, un director de fotografía ecuatoriano que se llama Enrique Chediac. ¿En qué película? Por la película 127 horas de Danny Boyle, él ha trabajado con Sebastián Cordero en la película Rabia y en Crónicas, y ahora pues tiene este gran reconocimiento de estar en esta película 127 horas. Estamos en vísperas del Festival de Cine Cartagena y no pudo desaprovechar su presencia y el tema. ¿Cómo nos comparamos? ¿Hemos de verdad mejorado el cine latinoamericano que vamos a ver en esta competencia México, como país invitado más estreno de película importante colombiana? ¿Vamos mejorando? ¿Alguna vez estaremos allí con Bardemes y con González? Pues yo creo que el festival este año, su edición 51, está teniendo un giro en su organización, está como con una nueva vida, como que terminaron sus primeras bodas de oro, el ciclo de don Víctor Nieto ya murió, y ahora en manos de Mónica Vangenberg, que es la nueva directora y con el grupo que la está apoyando, el grupo de prensa encabezado por Jaime Manrique, este año han preparado un suculento plato en Cartagena con invitados de lujo encabezados por William Defoe, un actor que vimos en La Última Tentación de Cristo y que acaba de tener una gran polémica por la película del anticristo. Claro, y tendremos además a Arturo Ripstein, que hizo la primera película de García Márquez, con quien García Márquez, Tiempo de Morir. Entonces hagamos las presiones rápidamente antes de irnos, pero ¿mejor película quién se la da a usted? Yo creo que mejor película... Ahí volvemos después a ver si sí acertamos, ¿no? Por supuesto, esto queda grabado. Yo creo que la mejor película va a ser El discurso del rey, aunque hay una campaña para desprestigiar al personaje porque hablan de que el personaje de Colin Firth apoyó al nazismo en la Segunda Guerra, estaba de acuerdo con Hitler. Entonces hay como una campaña sucia en cuanto a esto. Pero yo me iría también por eso, apostaría, no va a ser red social, no fue el origen que tampoco quedó nominado como director descabezado, gran sorpresa, y no va a ser temple de acero. O sea que apostémosle por el discurso del rey. ¿Mejor actor? A mejor actor se lo va a ganar Colin Firth. A pesar de esa campaña, vamos a ver si eso influye o no. Es un papel que le gusta a Hollywood. ¿Actriz qué cree usted? ¿Nathalie Poorman? ¿Nathalie Poorman por The Black Swan, la película de Darren Aronofsky? El cisne negro, que es extraordinaria. Es una gran interpretación. ¿Van a venir esas películas, usted cree, todas a Colombia? Sí, 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 ya están llegando, este mes ya están llegando a Latinoamérica, algunas ya se vieron, pero este mes van a aterrizar en Colombia. Miren, una película que yo tuve oportunidad de ver la semana pasada, de Michelle Williams, que está nominada a Mejor Actriz, la de Blue Valentine. ¿Va a venir o esa es demasiado marginal? Va a llegar, pero va a llegar tarde, dependiendo de cómo le vayan los Oscars. Bueno, ¿y mejor actor de reparto? ¿Mejor actor de reparto va a ser Christian Bell? ¿El ganador o no? No, Christian Bell por su papel del exboxeador adicto al crack en la película con Mark Wahlberg. Se traduce aquí el ganador, creo. El ganador. Exacto, perfecto. Es un papel, se bajó 15 kilos para hacer este papel Christian Bell. ¿Y activista de reparto se la daría también a alguien del ganador? Sí, a Melisa Lío. Están Annie Adams y Melisa Lío. Melisa Lío se lo va a ganar. Perfecto, mejor director, a ver, premio mayor. David Fincher. Se lo tiene que ganar David Fincher por la red social, además tiene un recorrido que no ha sido valorado, es un director de películas ya de culto como Seven, la película con Brad Pitt, como El Club de la Pelea, estuvo el extraño caso de Benjamin Button, y ahora está haciendo la adaptación Hollywood de Millennium. Y no ha ganado todavía, ¿no? Y no ha ganado todavía. Bueno, perfecto. Y mejor película extranjera, ¿cree que va beautiful o no? No, yo creo que va a ganar la danesa, la película de Susan Beer, que se llama In a Better World, que es el título que va a tener, es una directora que ha hecho grandes películas, Brothers, después de la boda. Y mujer, que siempre tiene que tener una mujer ahí en la academia. Y ganó el globo de oro, y eso le va a dar un empujoncito también para la academia. Un dato adicional, el premio honorífico este año se lo va a llevar Francis Ford Coppola. Uy, qué maravilla. Bueno, entonces, 27 de febrero estaremos allí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y analizaremos a posteriori a ver cómo le fue. ¿Cómo le fue? Las predicciones. Una de 10, a ver si las 10 es una moneda. Así que gracias por estar con nosotros, y los invitamos a participar en nuestros foros a través de la página web. Quiero que hablemos de cine, que hablemos de todo lo que vivimos en este programa, la política exterior de Colombia y, por supuesto, el petróleo, que en muchos otros países está bien, pero aquí particularmente vamos muy bien. Caracoltv.com barra Entérate. Los espero la próxima semana. Entérate con María Ema. Es una presentación de La Riviera.